Todos los años nosotros presentamos el tratamiento a seguir en el año siguiente y este año cuando se presenta toda la papelería no reunían las condiciones las personas que trabajaban en mi casa como cuidadora domiciliaria por lo tanto quedaron rechazadas a las normativas de JOSPER que pedían libre deuda, examen psicofísico, una serie de requisitos para ella Una de las cuidadoras número uno, digamos, renunció, se fue a otro trabajo La cuidadora número dos siguió, yo sigo acompañándote hasta febrero que me voy a ir Se notifica esto la obra social, dan una serie de papeles a llenar de la cual las chicas no cumplían con los requisitos Entonces se inicia reclamo por una de las empresas que tiene JOSPER tiene convenio con dos empresas, se llena toda la papelería Para esa empresa no hay respuesta, no hay auditoría a mi domicilio y no hay respuesta por parte de JOSPER durante, desde noviembre que se presentó la papelería hasta la actualidad Al no obtener respuesta se hace pronto despacho Me dicen que reconocen la cobertura de la cuidadora hasta julio de este año pero en febrero se fue la cuidadora porque ya buscó otro trabajo y yo estoy sin asistencia desde el 28 de febrero Al no tener respuesta de JOSPER se hace se hicieron primero los prontos despachos y después se hace un amparo El día fines de febrero viene una persona por el receptáculo de correspondencia deposita toda la papelería que JOSPER me exigía que yo, que las cuidadoras tenían que reunirnos, ¿cierto? Y estaba en la misma, no tengo se hace, como le digo, el amparo y el juez, Chemes, me da audiencia yo no puedo concurrir a la audiencia se hace el descargo mediante escribano porque no tengo quien me acompañe quien empuje mi silla no tengo quien me ayude a subir al remis que me ayude a bajar del remis ya no tengo